¿No? Para ver qué tal funciona. Bueno, la Kings League. Aquí teníamos esto, que era el misterio, el misterio de el Joker. Ya sabéis que, bueno, pues, esto no sé si estaba planeado desde el principio, pero prácticamente creo que desde la jornada 2, en la Kings League había una cosa mágica, que era que había un jugador número 12, que era un jugador secreto, no se sabía quién era. Vale. ¿De quién estamos hablando acerca del jugador 12? Vale. El jugador 12 es aquel jugador de cada equipo de la Kings League que puede cambiar cada semana, y puede ser cualquiera. Por ejemplo, creo que en el equipo del barrio, a lo mejor me estoy hoy fumando algo, creo que era Papi Gaby, no lo sé. ¿Me he equivocado? ¿Me he equivocado? ¿No era Papi Gaby? No lo sé. No sé dónde he leído. Me da igual, pero puede ser quien sea. ¿Vale? Puede ser cualquier jugador. Puede ser cualquier jugador. ¿Vale? Y esta semana pasada, esta semana, en el domingo, el ayer, había un jugador que era el Joker, que era el jugador número 12 del equipo de el Kun Agüero, que además iba a enfrentar contra Ibai. Y además hicieron una parafernalia bastante divertida en todos los sentidos. Pues primero, ellos hacen dos programas. Hacen el postpartido de los lunes y hacen la previa los viernes. En la previa de los viernes, ahí es cuando jugueten un poco más con lo que vamos a poder ver el domingo. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se ponen a hablar con... A ver si lo encuentro. Con el Joker. ¿Vale? Era el Joker. Va a venir uno que es el Joker. No se sabe quién es. Es alguien que está como disfrazado. Es el Joker. ¿Vale? Y entonces estuvieron jugando con quién eres, de dónde vienes. Dieron como varias pistas. Estuvieron dando como varias pistas. ¿Cuál era la magia de todo esto? La magia de todo esto es que al día siguiente, el sábado, Gerard Romero y... Gerard Romero y Eibai estuvieron como intentando hacer CSI para averiguar quién era el Joker. Y llegaron a la conclusión de que el Joker era el Kun Agüero. ¿Vale? Con todas las pistas recogidas, estuvieron en plan... Con todas las pistas que tenemos aquí, la verdad es que iban diciendo cosas como... Sí. ¡Sí! ¿O no has jugado mundial? Joder, sí. Joker, esta te tienes que mojar. ¿Has jugado mundial o no has jugado mundial? Sí. ¡Sí! ¡Trancura! ¿Y por qué dice no sé? ¿Y por qué dice no sé? Bueno, porque no quiere sacar más información. Claro, el jugador sonaba pues que había ganado grandes títulos, había ganado grandes títulos, había estado en el Mundial, era como un gran jugador. Entonces se pusieron a hacer CSI al día siguiente, Gerard Romero e Eibai, en un despliegue de show espectacular, la verdad, bastante divertido, para ver e intentar quién era. O sea, enviaron a un periodista, que también creo que sale en Gol TV y demás, ahora mismo no me acuerdo, a un hotel, a ver quién era, no sé qué. Y al final llegaron a la conclusión de Gerard Kuhn. Y ayer se reveló quién era, porque además una de las pistas que había era que le iba a querer dar un beso, le iba a querer besar. Vamos a ver si encuentro por aquí. Vale. Navarro es de Cope. Sí. ¿No lo he visto yo en Gol? No lo sé. Pacocho, muchas gracias. ¡Queremos! Esta es la vaina. ¿Qué os pareció toda la parafernalia de la Kingsley, gente? ¿Qué os pareció toda la parafernalia del Joker y toda la familia? ¿Qué os pareció? A mí me parece bonito porque además ellos son amigos, recordemos lo del Kun y Messi y toda la movida, ¿sabes? No sé. Pero me parece como muy guay, me parece como muy guay. Y me parece como complicado que llegue a salir bien. ¿No? ¿No os parece como complicado que llegue a salir bien? Yo lo pienso y digo, hostia, tienes que querer que el Kun Agüero se preste a esto, pase no sé qué, venga, se disfrace de payaso, salga, se pongan a... ¡Ostras! Me parece que le da vidilla, le da gracia. Sí. Me jode que me engañasen con las pistas. Bueno, pero ya sabes cómo funciona esto. Está muy bien el hype de Enigma y el Joker, pero el reveal siempre es un poco chofe en mi opinión. Le dan mucho hype para lo que es. A mí lo que me jodió del reveal es que está un poco mal montado, ¿no? Quiero decir, habría estado mejor tener prácticamente como una especie de primer plano y cuenta atrás y quitárselo. ¿No? Es increíble que en dos días Gerard Romero pueda saber algo así que solo sabían cinco personas. A ver, tampoco es tan... No me parece increíble, o sea, me parece divertido, pero no me parece increíble. Pero a mí me parece como divertido. Ahora, mi pregunta es, ¿cuánto se puede alargar esto? ¿Cuánto se puede alargar este chiste, esta magia, esta creación? Es lo que a mí me llama la atención, ¿no? ¿No os llama un poco la atención? Es decir, ¿todo esto cuánto? ¿Cuánto... cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Con quién se puede hacer? ¿No? Es lo que a mí me llama la atención. Seguro que muchos expertos aquí son el tema. Es cierto eso también. Al final, Enigma era un random y el Joker es el Kun. Que sí, que es verdad, que es God tiene el fútbol, pero ya formaba parte de esto. Es como si dan Hype a que juegue Casillas. Hombre, Materichi. No te... no, no... O sea, yo no entiendo de fútbol, pero entiendo que si vamos a hacer, digamos, el discurso a la broma de que va a jugar... de que va a jugar Casillas, a mí me parece que es Dios, ¿no? No es Hype que juegue un legendario como Kun o Casillas. Claro, o sea, yo no... yo de fútbol no entiendo... no entiendo mierda. Pero, coño, ¿no? Un tío que ha vendido 400 goles en los clubes... en los clubes es increíble. No tengo ni idea de fútbol, discúlpenme. Yo es que no entiendo de fútbol. Hay gente que va a ver unas pachangas de fútbol 7 y se piensa que es el Mundial, tío. Me parece Dios que juegue Casillas, pero el venderlo como viene un jugador estrella. Vais a flipar, no os lo imagináis y es un presi. Materichi, pero... esa es la gracia. Es decir, esto es lo de siempre. Es una chorrada, esto es una chorrada. Pero... véndeme este boli. Es una tontería como un castillo. Es una tontería como un castillo. Tú te estás fijando en el boli y lo importante es cómo te lo estoy vendiendo. ¿Vale? O sea, no es importante al final la persona que salga. La persona que salga es irrelevante. Lo importante es que yo te he generado una expectación y tú has venido por la expectación que yo te he generado. Y tú, en tu opinión, que sea un propietario, te resulta un poco me. A otra persona no le resultará me. ¿Vale? Pero es la gracia. Es la gracia. Es marketing. Es pásárselo bien. Es jugar. Hay una cosa muy importante en la Kings League y es que es una liga que no se toma del todo en serio a sí misma. Si cada vez que lo entrevistaban o hacía directo, el Kun decía que iba a jugar cuando le tocara partido contra Ibai. Que me parece estupendo. No estábamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. No os preocupéis que no estamos hablando de eso. Piensa que lo del Kun tuvo tanta repercusión, además de haber sido tan bueno por la historia de que es su primer partido después de haber tenido que retirarse por problemas de corazón. A mí me parece una historia muy bonita. Sí, también. No, no hemos enseñado todavía los números del Twitch Track, pero son una locura. Son una locura. Todo esto, todo esto que estamos comentando, la jornada de ayer, es cierto que luego con el Madrid-Barça bajó, lo cual entiendo que es normal que baje con el Madrid-Barça, pero los números son una locura. A mí me parece que los números que tuvo la Kings League en el día de ayer, me parece que fueron de escándalo. Me parece que fueron de escándalo. O sea, mirad estas cifras. Y creo que aquí esto es Twitch. Ah, no, es nuestros datos en Twitch, YouTube y TikTok. Mirad qué locura. Mirad qué locura de audiencias. Audiencia media 654.000. Ya, como campaña de marketing es la hostia. Después de estas dos, para las siguientes me meteré más en la gracia. Audiencia media 654.000. Minuto de oro 1,37 millones. Que fue el momento de la revelación del Joker. Lo daban por YouTube. No sé si lo daban por YouTube. No sé si lo daban por YouTube. Pero hay gente que está en YouTube, no está en Twitch, como por ejemplo DJ Mario. ¿Vale? Mario y Buyer creo que son, ¿no? El canal de la Liga, único en emitir toda la jornada, aporta el 76% de la audiencia. Aquí 1,37 millones. Es una locura. Ese for sombra, muchas gracias. Suerte en el sorteo de la Play. Gracias por el apoyo. ¿Por qué DJ Mario y Adri Contreras le transmitieron todo? No, 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 no. Creo que no. Creo que, o sea, creo que cada uno emite solo en su canal. ¿Puede ser? Quiero decir, cada uno emite solo su partido. Discúlpenme. Adri retransmite todo en TikTok porque no se pisa con nadie. Ah, sí. Todo el mundo puede reaccionar a la Kings League. ¿En serio? Creo que Adri lo hace todo porque Kings League no emite en TikTok. Yo tengo entendido que ayer Kings League retransmitía en TikTok. Ayer ya retransmitieron por TikTok. Solo la jornada 1. Adri hizo todo porque no había TikTok de la Kings League. Pues mira, ya os están dando la respuesta. Espérate que llegue Andrés Iniestra y más exjugadores que dé más visibilidad a la Kings League. Pero Andrés Iniestra compite a día de hoy, ¿no? La imagen solo es para los presidentes. El resto no puede en directo. Claro, claro. Entiendo que en diferido se pueden hacer cosas. Pero vamos. Datos de TikTok. A ver los datos en TikTok. Kings League ha retransmitido en TikTok. Espectadores 87.000. Minuto de oro 242.000. Nuestros datos. Aquí está. Estos son los datos del canal de Kings League en TikTok. Si para un partido normal tienes esos números, espérate que sean los play-offs. Con los jugadores que traerán para eso va a ser una locura. Yo todavía tengo muchas dudas de absolutamente toda la Kings League. Es decir, entiendo que si ahora tenemos estos números... O sea, cada semana va a más la Kings League. ¿Cuándo va a parar? ¿Cuándo va a parar? El peak rozando los 2 millones. A ver, corregidme si me equivoco, pero yo creo que no. Yo creo que el pico fue 1,37. Aquí está ya incluido TikTok y todo, ¿eh? Aquí parece ser que está ya incluido TikTok y todo, ¿eh? Poco se habla de la revolución que puso en la Kings League, supongo. Nah, esta semana bajará un poquito, ya verás. Estará en 800 otra vez. ¿Tú sabes cuántos son 800? O sea, es una locura. Yo entiendo que no pueden crecer hasta el infinito y más allá. O sea, pero 800 son muchos, ¿eh? 800 para mí es una locura. No sé cuánta gente esperaba la Kings League. Una de las entrevistas que me gustaría hacer muchísimo es a alguien de la Kings League. O sea, me gustaría saber si puedo entrevistar a Aureol Querol y preguntar todo sobre la Kings League. Quiero saber cómo funciona, cómo se financia, cómo se financian los clubes, cuánto paga Piqué a los clubes, cuáles son las expectativas, todo eso, ¿sabes? Entrevista con Gerard Romero. Es que Gerard Romero no sé cuánto me puede contar. Es que Gerard Romero no sé cuánto me puede costar. Pero me gustaría saberlo, de verdad te lo digo, ¿eh? A los jugadores les pagan 70-80 por partido, que sí. Pero a mí me gustaría saber cómo funciona el ecosistema en general. ¿Pero crees que Aureol o alguien de Cosmos te contara cómo lo financian? No lo sé, no lo sé. Juan Guarnizo comentó que por partido cobraban como 10.000 o algo así cada presidente. ¡Sí! ¿Alguien tiene clip de eso? Yo con dos huevos intentaba traer al jefe Piqué a ver si sale. Sí, ahora se lo digo. A CR2, ¿esto es un mondongo? Sí, efectivamente. Os lo voy a poner porque creo que estaría feo no ponerlo. ¡Mondongo! Eso es. Le mando un MD a Aureol ahora mismo. Se lo mando ahora mismo con dos cojones. Le mando ahora mismo un esto, a ver. Aureol Kerol. No. ¿Cuál es el Twitter de Aureol Kerol, gente? Aquí. Buenos días, buenos días. Aureol, soy Juste, streamer de Twitch que por las mañanas hace un stream hablando de temas de actualidad y otras cosillas del mundillo de Internet. Me gustaría saber si sería posible que alguien de la Kings League o tú mismo viniera. Streamer y streamer redundante. Sí, 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 sí. No hago un programa. No hago un programa. Os comenté el otro día que una de las actrices de No me toques el cuento me escribió y me dijo No sé por qué no lo puedo llamar al programa, así que movida. Hago una movida, ¿vale? Ya está, la movida. Como en los 80 en España, pero sin junkies, ¿vale? Bueno, por lo menos en mi caso. En vuestro caso no lo sé. Me gustaría saber si sería posible que alguien de la Kings League o tú mismo viniera a contarnos al directo cómo funciona y demás. No hace falta entrar en cifras exactas, pero sí que me gustaría saber si es que la Kings League... Me gustaría saber cómo se financian los clubes, si la Kings League paga algo a los clubes o solo o simplemente paga a los jugadores, etc. Sé que puede parecer un tema complicado, pero es algo tan novedoso que tengo muchas dudas y mucha curiosidad. Estaré encantado de recibir a quien sea para hablar del tema. También es CEO de COI. Sí, no. Sí, sí. Ya no. En la descripción sigue estando como CEO de COI. Director de Cosmo, CEO de la Kings League y CEO de COI. Le quiero COI no ser. Pero no tenéis curiosidad, no tenéis curiosidad. Yo tengo mucha curiosidad por todo. Tengo curiosidad por cómo va a evolucionar. Tengo curiosidad por qué van a liar el próximo viernes con respecto a este tema. Tengo curiosidad por qué es lo que van a hacer. Esas vainas. Todo eso, tío. Yo no me esperaba que estuviera este éxito, que tuviera estos números, que tuviera este nivel de implicación. Una de las cosas que a mí más me llama la atención es la implicación sobre este tema. Es decir, veo una implicación por parte de todos. Brutal. O sea, es que estamos hablando de que el otro día había nueve... Nueve de los directores. Nueve de los presidentes de los equipos reunidos un viernes por la noche. ¿Tú sabes lo difícil que es eso? ¿Vosotros sabéis lo difícil que es juntar a estos nueve presidentes ahí en ese momento? Es que eran once. Faltaban los Buller. Es que me parece una locura, gente. No lo digo de broma. Me parece un nivel de implicación posiblemente nunca visto antes en la historia de Twitch España. Lo digo en serio. Y usted es normal que se impliquen. Todos están teniendo por dos, por tres sus números normales. En algunos casos hasta por seis. Sí que es verdad que los números de cada presidente individualmente están yendo cada vez mejor. Bueno, sí, muy bien. Están yendo muy bien. Sí, sí. Y puede ser que uno de los motivos para tanta implicación sea el furbo. Es que me llamaría mucho la atención que uno de los motivos por el cual están tan implicados todos es por el furbo. Puede ser, ¿eh? Pero como yo no tengo una implicación con el furbo, pues no lo sé. La Kings League está haciendo que vea el furbo. Pese a que no me gusta el furbo. Están haciendo algo loco. Enhorabuena por el curro que haces usted. Gracias, Kiosink. ¿Alguno de vosotros no ve fútbol y ve la Kings League? ¿Quién de vosotros no ve el fútbol y ve la Kings League? Yo soy futbolero, pero dejé de ver fútbol hace tiempo y ahora veo Kings League. Sí. Es que hay una cosa que está muy bien de la Kings League y es que te sientas y estás todo el rato viendo. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Es que eso está muy bien, tío. Hoy empieza... Cux y Juan, muchas gracias. Hoy empieza la Superliga. Tengo un pánico de que acabe la Superliga a la una y media de la noche por los retrasitos de turno que me cago en Dios. Me cago en Dios. Por cierto, pospartido, pospartido de Superliga esta noche después de Superliga en el canal de Ispor Maníacos con Quentin Presidente. Cuidado. ¿Tú qué partidos te viste ayer? Yo no me vi ningún partido porque nos fuimos a sacar a los perretes, a pasear, a que olieron por ahí. Y a mí es que el fútbol no me agrada. Lo siento. Yo a día de hoy veo la Kings League, ya lo conté, como algo curioso, como una curiosidad. Yo no veo la Kings League como algo que yo diga, wow, me flipa. ¿Vale? Juste, las jornadas son dinámicas de un día en un deporte que habitualmente se hereda el gusto de padres a hijos y que ahora se ha mostrado a través de una plataforma que enseñan de hijos a padres. Es un punto muy interesante. ¿Alguno de vosotros está viendo la Kings League y vuestro padre os está preguntando? Oye, ¿qué es esto de la Kings League? ¿Dónde lo puedo ver? Algunos pregunto, oye, ¿me he enterado que el Kun está jugando? Mi padre es tremendo garrulo. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Yo ayer me vi los vídeos y mi padre de 56 años se vio tres conmigo. Me los vi todos. Mi padre de 56 años se vio tres conmigo. Es curioso, tío. También me pregunto, es a largo plazo cómo funciona, ¿no? ¿Cómo puede funcionar todo esto muy a largo plazo? Tiene sentido, puede funcionar. O es algo que puede funcionar un año y luego hay que... Me preguntaban antes, ¿van a poner esto de pago? Yo creo que de pago es... No sé si decirte, el principal error, ¿no, gente? ¿No os parece que de repente poner esto de pago sería el principal error? Joder, la última partida de hoy está programada a las 22.00. Si acaba la jornada a medianoche es un éxito. Pues sí que... Pues yo espero de verdad que si empieza a las 10, empieza a las 10. Que entiendo que hay que hacer horas y tal. Pero que si empieza a las 10, empieza a las 10. Mi padre estaba haciendo exposiciones de quién era el Joker. La King League es maravillosa. Es que es muy... Es... A mí es lo que me gusta de Twitch y de Internet. ¿Sabes? Que estamos en una época de descubrimiento, de ver qué es lo que sucede, de ver qué es lo que podemos aprender. Yo veo la King League porque digo, me gustaría saber qué es lo que puedo aprender, ¿no? Al igual que veo... Yo veo muchos streamers. Uno de los motivos por el que veo muchos streamers es porque quiero ver qué puedo aprender de ellos. No es broma. ¿Qué puedo aprender de ti? ¿Qué puedo aprender de ti? ¿Qué puedo aprender de Juha? ¿Qué puedo aprender de Juan? ¿Qué puedo aprender de Sky? Puedo aprender de todos. Puedo aprender de Gerard Romero, he aprendido un montón. De Rubén Martínez, he aprendido un montón. Joder, eso está muy bien. Yo quiero ver a Tom Brady a las 2.20. Así que me viene bien que alarguen la jornada. Yo no me he perdido un partido del Madrid en 15 años. Ayer me perdí los primeros 15 minutos contra el Barça por ver los penaltis de Porcinos. ¿En serio? Pues mira. ¿Ya se ha anunciado el stream de la LEC? No lo sé, no sé nada. Si ves, les han dado la posibilidad a cada presidente de tener una franquicia que puede dar mucho dinero y además mucho contenido propio de su canal. Y si mi padre ayer lo vio, le costó la aplicación mejor que estuviera en YouTube. Y la barbaridad de subs de la Kings League es absurda. Sí, pero hombre, tengamos en cuenta que los subs para una producción del tamaño de la Kings League no creo que haga mucho. Hablando de cosas de pago, ¿has escuchado la movida que quiere hacer Hasbro en relación con Dungeons & Dragons? Quieren hacer que los autores que hacen y venden contenido original, Homebrew, tengan que pagar un porcentaje de sus ingresos. No, lo que he visto de Dungeons & Dragons es que la licencia OpenGL no sea tan OpenGL y que si ganas dinero, por ejemplo, haciendo stream, como que te lo pueda vigilar, te lo pueda vigilar Twitch. Te lo pueda vigilar Twitch. Cerrando el tema de la Kings League. Vamos a ver qué tengo yo por aquí, cositas, ¿vale? Vamos a ver cositas que me ha preparado por aquí el Papa, que por mero respeto, el otro día Papa me preparó un resumen súper guapo, no me acuerdo ahora mismo de qué tema, y no vimos nada. Y me siento un poquito irregular, así que vamos a ver esto. Primero empezamos con el press y Gerard Piqué acaba de llegar y llega en un Twingo. Son dos niños pequeños, sí, son dos ratas peleando por un churro con la música de Linkin Park de fondo, sí. Pero el churro, el churro, el churro es una pulsera de diamantes. Yo os voy a ser sincero, yo no creo que haya uno que sea más tonto que el otro, creo que los dos son más niños pequeños, creo que los dos son igual de niños pequeños. Esto es la vaina. Una chorrada. Él ya no sabe cómo llamar la atención, ninguno de los dos sabe cómo llamar la atención, la verdad. Podéis ser camareros en el bar de Mau, no sé qué es esto. Tío, ¿sabéis qué, Mau, como que muchas veces hemos estado a punto de ser patrocinadores, de que sean patrocinadores de lo que tenemos nosotros en Hispormaniacos y tal, y nunca hemos llegado a serlo? Me da mucha rabia porque, joder, conozco gente allí que está muy bien, podríamos trabajar muy bien, y nunca ha sucedido, tío. A ver si podemos llegar a suceder. A ver qué es esto. Estoy solo, ya sabéis que yo tengo otro compañero que es Albert, no lo hemos despedido, al menos por el momento, pero ya sabéis que Albert es una persona muy vividora, que es más del bar de B que del bar con V, y de hecho, Albert, cuéntanos dónde estás, porque entra en acción algo nuevo en la Kisli, ¿qué fue yo? ¿Qué tal, Sergio? Sí, bueno, tú ves haciendo broma con lo que me van a despedir, perfecto, muchas gracias, todo encantador. No, es porque entra en acción algo nuevo en la Kisli, ¿qué fue yo? ¿Qué tal, Sergio? Sí, bueno, tú ves haciendo broma, ¿eh? Gente, queridos, esto no sé si pasa en Valencia, eh, ves, es del verbo ver, es catalán, pues habla en catalán, que diga toda la frase en catalán y que incluya ves, y luego sigues hablando en español. Te voy a entender igual, pero cada vez que alguien dice, ves, me quiero cortar los... ¿Sabéis cómo cuando yo Juan está viendo el Reddit y hay una falta de ortografía? Pues yo con el ves, me salta todo. Ves, ves, ver qué, ir, verbo ir, ve. Lo que me van a despedir, perfecto, muchas gracias, todo encantador. No, estoy aquí, ya lo ves, estoy en el bar de Mau, estoy en un punto de encuentro increíble. Lo que pasa que este punto de encuentro, oye, a mí me faltan los tiradores, me falta algo, me falta además, me falta un camarero. ¿Cómo? ¿Por qué me falta un camarero? Porque nos dicen los de Mau que el camarero podría ser tú mismo, podría ser tú el que está ahora mismo en... ¿Yo? ¿Yo? Y usted es de Murcia, donde únicamente se habla un idioma y encima se hace mal. ¿Yo podría ser camarero? Si quieres saber cómo puedes conseguirlo, síguilos en las redes, esto es muy importante. Por cierto, Sergio, ahora abajo, no te preocupes, yo a partir de la semana que viene, viendo que esto estará completo, seguramente... Ah, vale, pues ya está, pues podéis participar en eso. Lo de las nuevas cartas, gente. Novedades también de las cartas. A ver, creo que lo pone por aquí, a ver qué es. Vamos a ver lo de las cartas. Muchas cosas y, mientras Albert ya está bajando aquí al círculo central de este Cupra Arena, nosotros vamos a ver un vídeo porque también hay nuevas novedades en la faceta del juego, en esta King's League Infojobs, así que vamos a hacer un vistazo a estas nuevas cartas. Vamos a proponer unas cartas para dinamizar la primera parte. Esto es lo de ayer. Que es la carta de la Liga. Básicamente es una carta que solo va a suceder desde el minuto 18 al 20 de la primera parte. Habrá un maletín y habrá 20 cartas distintas. Y el árbitro cogerá una carta. Esa carta puede ser 6 contra 6, 5 contra 5, 4 contra 4, 3 contra 3 y 2 contra 2. Que cogerá una carta y le va a salir 3 contra 3. Entonces, desde ese minuto, desde el 18... ¿Qué os parecieron estas cartas, gente? ¿Qué os parecieron estas cartas? Innecesarias, bien, no me gusta. La sensación era que tampoco había mucho cambio, ¿no? No daba la sensación de que había mucho cambio, porque como son dos minutos, como son dos minutos, tampoco daba mucha mandanga, ¿no? Y retrasó un poco la competición, ¿no? ¡Gregorips! Gracias por el sub. Muchas gracias, agradecido. Ya pareces mi ex. ¿Yo parezco tu ex? Malas, rompe el dinamismo para el partido y la esencia de la Kings League es el dinamismo. Hawi, con todos mis respetos. La Kings League lleva 3 jornadas. No hablemos ya de esencias, ¿vale? Por favor. ¿Qué parece, Copo? La palabra comodín para intentar tener razón es la esencia. Porfa, cariño, vamos a calmarnos un poco. Vamos a calmarnos. Lleva 3 semanas la Kings League. La esencia... Yo qué sé. Vale, ok, tranquilo. No sé, no sé. Tranquilidad, ¿eh? Que entiendo que el dinamismo para mí es una parte importante. La esencia... No creo que sea la esencia. No, no creo que... Yo creo que la esencia de la Kings League es que están haciendo lo que les sale de la polla cada 2x3. ¿Vale? Para mí eso sí que es la esencia. La esencia es que cada día hace lo que le da la gana. Y está bien. Jerry, el Eguium, gracias. Gracias por el apoyo y suerte en el sorteo de la Play. ¿Vale? Lo que le diferencia del fútbol... A ver, yo creo que lo que le diferencia del fútbol es que hace lo que les sale de la polla. O 20 segundos que se ha parado el juego. Hasta el final de la primera parte, los dos equipos van a jugar 3x3. Obviamente habrá más opciones de que salga un 6x6 que un 2x2. En el momento en que se pare el juego, todas las sanciones o si alguien ha ejecutado alguna tarjeta, quedan on hold, quedan paradas. Tanto los contadores, todo. Es decir, si hay un equipo que tiene 6 y el otro 7 porque ha habido una amarilla, seguirán la segunda parte. Si hay una sanción durante el 3x3, sí que se quedan 2x1 o 3x2. Pero solo dentro de ese periodo. Vamos a proponer... Vale. Esta es la vaina. Fue un poco raro, pero bueno. Pero bueno, ok. Vamos a volver a ver el momento de El Kun. El Kun entrando. Es bonito, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. A mí me parece que es bonito. Me parece que es bonito. Vamos a ver unos cuantos highlights que me ha dejado por aquí El Papa. También te digo que los equipos no supieron utilizarlo. Esto cambiará con el tiempo. Pero si la carta de expulsar a uno se la guardasen para estos minutos... Creo que eso no se puede hacer, pero no lo sé. Lo que va y falla el penalti. La madre que lo parió. La madre que lo parió 70 pares de vez. La verdad es que fue un poquito espectáculo, ¿eh? Justi, vaya estaba de broma. No, no. Si yo entiendo que todo esto es para el show. Si yo entiendo que todo esto es para el show. O sea, que no te preocupes. A ver, yo lo veo. Yo sé que es risa, ¿eh? Bueno, bien. Fue una idea que se nos ocurrió con Sherry. Y justo tenía que venir a España a hacer algunas cosas. Entonces aproveché y le dije que el jugador 12, el Joker, era yo. Y bueno, ahí empezamos todos a empezar a tener ideas. Y bueno, como es Sherry que empieza... Parece que va fumado y empieza a tirar ideas. Que son locas. Pero bueno, la verdad que estuvo muy divertido, muy bueno. Sobre todo era tratar de que... Gracias, Franco. Que Ibai se sorprenda y así fue. Él sospechaba que era yo. Pero no lo creía del todo. Y se dio cuenta cuando yo estaba ahí cerquita de él. Porque le dije, me saca la máscara. Y ahí me conocía la voz. Y me dijo, no lo puedo creer. Y bueno, pero la verdad que muy bien. Me conocí la voz, pero ¿cuándo hablaste, Kun? Ayer a Barcelona a la noche. Y bueno, estuve ahí encerrado un poquito para que no me puedan ver. Bueno, bien. Si no, ¿cuándo hablaste? ¿Qué hace ahí Movistar? Buitre. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no puede estar Movistar? ¿Hay algún problema o qué pasa? Segunda sorpresa que le da en su vida a la cena de Messi y esto. Sí, a mí me parece que es bonito esto. En general, ¿sabes? Seis medios diferentes. Locura. Pues sí, oye, está bien, ¿eh? Oye, creo que también hay otro medio que también estaba por ahí que iba a hacer cositas. ¿Movistar tiene una sección de eSport y Twitch desde hace tiempo? No creo que esté en la sección de Twitch. Bueno, a lo mejor sí. No tengo ni idea, la verdad. No tengo mucha idea. Y bueno, para los que tengáis curiosidad, aquí está. Pam, pum, pim, pam. Aquí está la clasificación. Con Grefg, el primero. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que Grefg esté el primero. No me lo puedo creer que Grefg esté el primero. No me lo creo. 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 O sea, es una cosa... Es... Es... Es surrealista. Es surrealista. Es surrealista. Este chico, después de ponerme al corazón, que haya encontrado algo relacionado con el fútbol, me gusta... A ver, a ver, una cosa importante. El Kun ya estaba haciendo un montón de cosas relacionadas con el fútbol antes, ¿eh? Que habláis como si el Kun hubiera estado encerrado y el Kun ha estado haciendo millones de cosas relacionadas con el fútbol, ¿eh? ¿Vale? O sea, que lo digo para que lo tengáis en cuenta. Ahora vamos a ver el mejor contenido.